Hoy voy a hacer algo distinto. Os voy a adelantar que mi opinión de Opus, Icos of Starsong, es que es un muy buen juego, con una fantástica historia y ambientación que, si bien recomendaría a todo el mundo, tal vez no sea para todos los gustos. Así que, aunque marcaré el momento exacto donde empezaré a hacer spoilers, narrando no solo la historia sino algunos elementos en el análisis posterior de la jugabilidad, os pediría que, si no lo habéis jugado, cerréis este vídeo ahora mismo, os lo compréis y le deis una oportunidad. Y después volved a este vídeo. Es obvio que así asumo una pérdida importante de visitas, pero a fin de cuentas ya estoy haciendo un vídeo de un juego que tampoco es precisamente muy popular. Asumo esto porque, aunque con todo el trabajo que me suscita el canal y cada nuevo vídeo, y en especial en los últimos meses donde mis circunstancias personales no me dejan demasiado tiempo para esto, creo que no sería el canal que quiero que sea si solo me centrase en juegos populares. Así de fuerte es mi recomendación de este juego. Si no me quieres hacer caso y seguir viendo el vídeo, pues gracias, pero tú te lo pierdes. Si la cuestión es apoyar este canal, ya sabéis que solo basta con suscribiros, darle a like, comentar y compartir. Pero si no queréis ir más lejos, ahí están mi Patreon y mi Ko-Fi, para que con una pequeña aportación podáis mostrar ese apoyo. Así que estáis advertidos. Este análisis no es un análisis normal. Es una carta de admiración. Tipo 1 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 3 fue fundada en 2013 por los taiwaneses Scott Cheng y Brian Lee, gracias a los beneficios que ambos obtuvieron con la venta de un prototipo para Microsoft Kinect llamado The Last Signal. En sus primeras andaduras desarrollarían pequeños juegos de estilo casual como HyperSquare, que recibieron buenas recomendaciones en la App Store. Decididos a hacer algo más ambicioso y ahora con un equipo más amplio de colaboradores, Xigo nos embarcó en un proyecto llamado Opus, una antología de juegos que, si bien comparten muchos elementos comunes en su trasfondo, casi como si formaran parte del mismo universo en momentos en el tiempo muy dispares, divergen en la manera en la que interactuamos con ellos, formando parte de géneros distintos. Así, su primer trabajo en este nuevo sello saldría en 2015 bajo el título Opus, The Day We Found Earth. Inspirada en la idea de enfrentarse a una extensión sin límites, supresaron la idea de ambientar el juego en el océano, solo para concluir con la ambientación del espacio. Esta ambientación cósmica acabaría siendo el hilo común de la serie. En The Day We Found Earth tomamos el rol de un pequeño robot llamado Emeth, entrenado para buscar la ubicación del planeta Tierra en un futuro donde la humanidad se ha expandido tanto por el espacio que considera su planeta de origen una leyenda. La titánica tarea implica analizar distintos planetas, navegar entre varias coordenadas y buscar aproximaciones en las condiciones de cada sistema solar. Es una aventura breve y muy sencilla que ofrece la posibilidad de analizar centenares de planetas, aunque la gran mayoría no son necesarios para completar la historia. Así que cada vez que vemos con un planeta con un alto porcentaje de simplicidad con la Tierra, volveremos al interior de la nave de Emeth para descubrir más sobre el pequeño robot y el destino de su creadora, la Doctora Lisa. Su siguiente trabajo fue en 2017, llamado Opus Rocket of Whispers, que, manteniendo el tema de la pérdida en la exploración espacial, nos sitúa en un planeta donde es costumbre que los ritos funerarios se acompañen de la construcción de un cohete. Años más tarde, tras una terrible plaga, las brujas que se encargaban de los ritos decidieron ser criogenizadas a la espera de volver algún día. El planeta va perdiendo población en los años venideros, pero las almas de los muertos, incapaces ya de viajar a las estrellas, persiguen a un hombre llamado John. Una joven bruja, Faye, pretende construir nuevos cohetes y pide a John que explore en busca de los materiales necesarios. La jugabilidad viene marcada por dos puntos de vista. En una vista cenital, manejamos a John explorando, sirviéndose de las voces de los muertos para encontrar los materiales. Cuando el juego pasa a vista lateral, podemos dejar que Faye construya partes del cohete con los recursos que le hemos traído, así como usar algunos de ellos para construir herramientas que abren nuevos senderos para que John siga explorando. Aunque estos juegos encontraron su sitio en muchas plataformas, sobre todo en móviles, la necesidad de hacer un proyecto aún más ambicioso en lo dramático les llevó a plantearse apuntar específicamente al público de PC. Así, mientras sus anteriores trabajos contaban con un estilo cuidado y una narrativa bien definida, atractivos por sus propios méritos, el hecho de que estuvieran tan ligados al mercado del móvil les hizo ser bastante ignorados por la prensa. Por eso, el siguiente paso iba a ser más ambicioso manteniendo el espíritu de los dos juegos que lo precedían. Una auténtica epopeya galáctica. Una space opera. Hasta entonces, en Sigón no habían expresado su pasión por un particular sentido de la ciencia ficción que consideran debidamente asiático, pero su siguiente aventura les iba a llevar a explorar ese concepto aún más lejos. Esta es la historia de Opus, Icos of Starsound. Cuando empezamos esta aventura, nos situamos en un futuro lejano. Un anciano llamado Jun se siente recuerda al amor de su vida y los hechos que lo llevaron a conocerla. Esta escena se repite cada vez que continuamos una partida, recordándonos que todo lo que vamos a jugar son hechos pasados y, por tanto, el destino está escrito. En su juventud, Jun había sido un príncipe exiliado de los clanes Jinghai. Acompañado únicamente de su fiel guardaespaldas y mentor, Kei, ambos exploran la galaxia buscando minas de lumen, el recurso que ha dividido la galaxia en distintas lealtades. Kei y Jun planean hacerse con suficiente lumen para pagar su regreso al clan y restaurar su honor. Al mismo tiempo, Eda es una joven bruja que utiliza sus poderes para geolocalizar minas de lumen. Le acompaña la impulsiva Remi, protegida de Eda y experta navegante y hacker. En uno de los descensos de Kei y Jun a una cueva de lumen, se encuentran con que la cueva es asaltada por un grupo de piratas, capitaneados por el malhumorado Bongs. Eda hace acto de presencia y trata de negociar con los piratas. En el intento de Jun por rescatar a Eda, Kei resulta gravemente herido. Capturados, Jun y Eda aprenden a trabajar juntos haciendo uso de sus habilidades. La voz de ella y el báculo reproductor de él les permiten abrir puertas y huir junto con el malherido Kei. Las dos parejas en la misma nave deciden trabajar juntos dado que tienen similares objetivos. Jun y Kei necesitan encontrar el mayor número de cuevas lumen posibles, mientras que Eda y Remi están en la búsqueda de su maestra, Red, una bruja que también buscaba lumen y las culturas que la habían explotado con anterioridad. Hasta aquí es todo cuanto necesitas saber. Si no quieres que se desvelen más detalles, abandona el vídeo ahora mismo. ¿Estamos bien? Pues así es como continúa la historia. En una primera incursión conjunta, Eda y Remi se quedan sirviendo de guías desde la nave, mientras Kei y Jun exploran la mina. Jun avanza y deja atrás a Kei, que se cruza con un asesino de los clanes, dispuesto a eliminar al heredero. En su papel de guardián, Kei defiende su protegido con su vida. Aunque Jun llega a tiempo para llevar a Kei hasta la nave, una vez allí, el único adulto del grupo fallece. Tras recuperarse del golpe emocional, Jun no tiene a dónde ir. Decide continuar su trato con Eda y Remi y aprende el oficio como explorador de las minas paso a paso. Un nuevo encontronazo con los piratas de Bones tiene lugar en una nueva cueva, donde, además, también espera al asesino de Kei. Jun se plantea hacer estallar la mina para desprenderse del asesino, usando la alta volatilidad del lumen. Pero su conciencia y su temor a hacer daño a alguien de su tribo lo paralizan. Bones, que se ha visto implicado y ha perdido a su equipo, interfiere para causar la explosión y poder librarse del asesino. Gracias a este infortunio, Jun y Bones ganan un cierto respeto el uno por el otro, si bien toman caminos separados, cuando Bones es extenciado a prisión. Las memorias de las infancias de nuestro trío protagonista las acompañan durante todo el viaje. Cada nueva parada les enseña más de las culturas y conflictos que pueblan la galaxia. Además, por alguna razón, el lumen parece responder con sus propias visiones fantasmales, dando pistas a Jun en un idioma incomprensible. Tras un largo periodo viajando juntos, las relaciones entre los tres se complican. Jun muestra cada día más admiración por Eda, hasta el punto de plantearse abandonar su sueño de volver con su clan por continuar a su lado. Eda parece corresponder en parte a los sentimientos de Jun, pero no está dispuesta a abandonar su misión de encontrar a su maestra. Y Remy guarda también sentimientos por Eda, lo que le lleva a mostrar cada vez más abrasiva y molesta con la presencia de Jun en su nave. En una misión de rutina, Jun y Eda exploran una mina de lumen bastante particular. Conocida como el Ziggurat, se trata de un antiguo templo cargado de energía de lumen. Al activarlo por accidente, el gran templo de lumen golpea con un estallido de energía, lanzando a Jun al espacio. Eda consigue rescatarlo y Jun se derrumba, habiendo perdido a su clan, su tutor, y ahora creando problemas por su falta de experiencia con el lumen. Para tranquilizarlo, Eda le habla de su maestra, una poderosa bruja de la que tuvo que separarse durante la guerra y que siempre creyó en ella, diciéndole a menudo que aprendiese a ser ella misma en lugar de seguir los pasos de otros. En ese momento mágico, con el lumen flotando alrededor de ellos, Eda promete a Jun que algún día lo llevará a ver su planeta, donde campos enormes de flores que nunca se marchitan cubren la tierra. Un año más tarde, las cosas han mejorado. El descubrimiento del Ziggurat ha dado a nuestro trío protagonista cierta fama, en especial en círculos que se oponen a la explotación industrial por el sindicato minero y su autoritario tráfico de recursos. Gracias a algunas misiones de infiltración y espionaje de bajo nivel, el grupo consigue dinero y materiales para ir mejorando su nave espacial. Por su parte, Bons ha salido de su condena a cambio de servir como músculo de combate para los sindicatos mineros. Al principio Jun se muestra muy intranquilo cuando sus caminos se cruzan, pero Bons mantiene ese distante respeto por el muchacho y le perdona la vida. La situación política se vuelve aún más hostil para las brujas, lo que deja a Eda con poco margen de maniobra. Por su parte, Remy se muestra más y más celosa de la creciente relación entre Eda y Jun, algo de lo que el muchacho termina por darse cuenta, y empieza a sentir menos confianza en dejarse guiar por Remy durante las misiones. Gracias a documentación falsificada, la tripulación puede pasar algunos de los pasos fronterizos de la galaxia, siguiendo la búsqueda de la maestra de Eda. La única pista que tienen es algo al borde del universo, llamado Banshee, que su maestra habría estado investigando años atrás antes de desaparecer. Siguiendo las informaciones que consiguen recabar, llegan hasta la mina de Lumen del asteroide 99, pero no sin antes sortear campos de asteroides y verse persiguidos por los sindicatos mineros. Jun desciende solo y descubre que la mina es un extraño templo, tan poderoso como el figurad. Mientras tanto, en la nave, los sindicatos mineros disparan al campo de asteroides causando graves problemas a la navegación de Remy. Eda se opone a abandonar a Jun, pero Remy cree que no sobrevivirán si no desplazan la nave hasta el lado opuesto del planeta. Pese a la negativa de Eda, Remy abandona a Jun, y el bombardeo del campo de asteroides golpea el templo donde se encuentra Jun, dejándolo sepultado. Remy rompe a llorar y se disculpa, incapaz de retener todo lo que ha sentido por Eda y lamentando la situación. Incapaz de rendirse, Eda desciende al planeta en busca de Jun, guiándose por las indicaciones de una arrepentida Remy. Haciendo uso de las grabaciones de la voz de Eda, Jun deja una señal para que pueda ser localizado entre los escombros. Pese al horror de la situación, Jun no tarda en recuperar la conciencia dentro del invernadero de la nave, descubriendo que no solo Remy y Eda acudieron en su ayuda, sino que Bones también formaba parte del sindicato minero que los bombardeó, y pudo aclarar la situación. Con una renovada amistad, el trío reemprende su tarea en busca de Banshee. La siguiente pista es una estación espacial que recibió un grave impacto, y cuyo último superviviente parece haber enloquecido, hablando de un dios bestial y furioso. Explorando los restos de la estación espacial, próxima a un agujero negro, pronto localizan las coordenadas del objeto que la golpeó, un cometa. Banshee. Emprendiendo la ruta hacia el final de sus destinos, Eda y Jun descienden al interior del cometa. Allí se encuentran otro templo del Lumen, o, más bien, una tumba. Cuando exploran los escritos, se dan cuenta de que aquel lugar es una trampa para los profanadores. Antes de ser ahogados por el Lumen, Jun se las ingenia para recordar lo sucedido en Ziggurat, y decide hacer estallar el Lumen para que Eda y él sean impulsados al exterior. Aunque es una locura, el plan funciona. Finalmente se dan cuenta de que Banshee es un cometa gemelo. La maestra de Eda debió darse cuenta de la trampa y explorar el otro cometa, que tarda bastante más años en hacer acto de presencia para esas coordenadas. Al aproximarse a Banshee, la nave resulta muy afectada por el polvo y fragmentos del cometa, y los motores empiezan a arder. Jun y Remy actúan con rapidez para apagar algunos fuegos, pero Remy queda atrapada en la sala de motores. Jun acude al rescate solo para darse cuenta de que el fuego les ha cortado el paso para volver a la cabina. Incapaces de volver con Eda, Jun y Remy se refugian en un almacén. En ese momento, Eda le pide que mire las semillas de la flor de su planeta. La flor a la que le debe su nombre, Eda Lung. Jun lee la etiqueta y entiende la petición de su amada al instante. El nombre de la flor significa Por favor, perdóname. Eda separa la cabina del resto de la nave y desciende sola al cometa. Y volvemos al presente, 66 años después. El anciano Jun recuperó el dominio de su clan. Remy, aunque gruñona, siguió siendo una fiel amiga hasta el final de sus días. Y ahora, casi una vida entera después, Jun espera el cometa para reencontrarse con Eda. La cabina de Eda había aterrizado y, por fin, encontrado a su maestra. Si bien, muerta como era de esperar. Habiendo cerrado por fin esa herida del abandono, Eda se da cuenta de lo que su maestra quería enseñarle. A que viviese su propia vida. Pero ya es demasiado tarde. Y el anciano Jun se yergue sobre el lugar donde se estrelló la cabina de Eda. Solo para contemplar un enorme campo de flores. ¿Veis cómo no tendríais que haber visto este vídeo si no lo habéis jugado? Yo os avisé. Una cuestión temática que recorre en los tres juegos de Sigono es la pérdida y la búsqueda de respuestas en el espacio. Con su tono melancólico pero esperanzado, los juegos se fundamentan en buscar pequeños fragmentos de información. Ya sean planetas extraños, recortes de prensa que encontramos entre las ruinas o la misma alma de los muertos, cada reminiscencia es un tesoro. Echoes of Starsorn hace aún más explícita esta idea. Todo el juego en sí es una memoria de un hombre anciano. Y como jugadores, exploramos la obra en busca de sus breves momentos de significado que aclaren el hombre en el que se convirtió John. Encontrar no solo las claves para avanzar en nuestra aventura, sino ser partícipe de varias historias paralelas a la nuestra que se encuentran diseminadas por la galaxia. Así, el juego quiere que te centres en las memorias porque son un coleccionable, pero ayudan a entender momentos específicos de su mitología. Pensemos en el tipo de narrativa que propulsaba Breath of the Wild, donde, si bien podíamos finalizar nuestra aventura de modo directo, se nos invitaba a explorar el entorno para comprender mejor lo sucedido, y de paso desbloquear algunas de las memorias de Link. Experimentábamos la historia de Zelda desde los ojos del joven guerrero, de un modo no tan diferente al que hacemos aquí con Eda, mitificándolas, elevándolas a un símbolo de esperanza. Nuestro periplo por la galaxia no deja de ser una versión muy estricta de The Oregon Trail, sobrevivir a la dureza del camino, haciéndonos con recursos suficientes para llegar hasta el siguiente destino. De hecho, Icos of Starson me trae a la cabeza, quizás en parte por su estética, la clase de narrativa que podría tener un juego como FDL, Faster Than Light. Pero aquí el factor suerte o Rocklight desaparece por completo. Tiene una historia concreta que contar, y lo que pretende el juego es disimular que su aproximación a la misma es lineal. No se diferencia tanto de una novela visual como necrobarista, con su tono entre amable y triste, sobreseguir adelante cuando se ha perdido a un ser querido. Allí también era voluntario coleccionar fragmentos de texto que abrían puertas entre los intermedios entre capítulos, haciendo el papel de notas a pie de página de una novela, convenientemente más cerca de Terry Pratchett que de David Foster Wallace. Atravesamos una galaxia que no se siente expansiva o como una nueva frontera, sino como recorrer las calles de una capital ocupada, los barrios donde se atrincheran los perseguidos, los recovecos donde se oculta el material subversivo. Con la amenaza de una nueva guerra flotando constantemente sobre ellos, los personajes contienen la respiración cada vez que hacen contacto con otra nave, otro planeta, otro satélite. Lo importante es que no hay mucha fricción a la hora de entrarse en la historia porque cualquier fracaso es negado. Si June muere en algún momento, el viejo June nos recuerda que esto es solo un flashback, y por tanto, no pudo haber ocurrido así. Un momento que no puedo dejar de pensar ocurre exactamente igual en Monkey Island 2, Le Chag's Revenge. Quizás hay una comparación acertada con Citizen Slipper, en que su manera de querer ser un objeto narrativo. Aquel juego recurría a una mecánica de dados que determinaba nuestra suerte en cada turno, pero era, por lo general, muy cortés con los desafíos que proponía. Los puzles no requieren mucha complejidad. Los que más reclaman nuestra atención, haciendo uso de la voz de Eda para geolocalizar minas de lumen, o usar los cánticos para abrir puertas en esas minas, toman el estilo de un dial de radio que tenemos que sintonizar, afinando nuestro oído en un modo que mantiene afinidad con Oxenfree. Esa utilización del sonido tiene mucho más peso aquí que en los anteriores juegos, no solo por la necesidad de enseñar puzles sobre ello y tener un particular paisaje sonoro, sino porque la música carga con un enorme peso emocional. En especial en la versión original, antes de sacar la edición especial que añadía voces a los personajes, y donde el desgarro en su tono en los momentos más tensos, eleva el material dramático con creces. No es necesario recorrer todos los puntos del mapa para completar la aventura, pero ciertamente la posibilidad de explorar en busca de recursos facilita el viaje y permite además encontrar información o reliquias que puedan ser de utilidad en distintos momentos del conflicto. Las inscripciones mirianas que encontramos pueden completarse a lo largo del juego. Al volver a jugar habiendo cumplido esta condición, las siguientes apariciones fantasmales de Lumen permiten descifrar su contenido para, en un giro inesperado, revelar que no son voces del pasado, fantasmas o espíritus, sino los pensamientos de los propios personajes que les son devueltos en, apropiadamente, un eco. Esta idea se subraya en el clímax, donde en el último puzzle que debemos hacer, Eda tiene que localizar la voz que ha estado persiguiendo todos estos años, solo para descubrir qué es su propia voz. A todos no nos tocan igual las mismas historias. En el campo dramático hay ciertas experiencias que nos juntan mucho más sensibles en función del contexto que hemos vivido o como las recibimos. Puedo entender que la historia de Opus, Icos of Starsong, no le funcione a todo el mundo, así como que encuentren que el ciclo del juego es constante y repetitivo al mismo tiempo, quizás en exceso largo, si bien el juego no excede de las 12 horas. Me atrevería a decir que esta duración es parte de lo que lo hace tan efectivo. Los videojuegos son un medio que puede permitirse duraciones mucho más extensas, lo que en general suele ir en detrimento de la narrativa. No es lo mismo escribir la historia para un episodio de televisión de 30 minutos o una película de 2 horas que tener que llenar 20, 30, 50 o incluso 100 horas de contenido. La manera en que los videojuegos se enfrentan a esto es ofreciendo sistemas de jugabilidad, pero Opus, Icos of Starsong, sabe que cada acción que acomete aquí el jugador no puede ser simplemente una búsqueda de recursos, tiene que avanzar la historia de un modo significativo, por lo que cada descenso a una mina implica un nuevo episodio narrativo. Y esto ha sido así en todos los juegos previos de la franquicia. Al pasar todo este tiempo con Jun, Eda y Remy, al rememorar cada vez que continuamos el juego que un viejo Jun está narrando estos hechos 66 años después, estamos enfatizando la enorme distancia cronológica que cubre los hechos. Una medida que tiene un papel en el clímax al enfrentarse a la breve vida humana con los inconcebibles ciclos de los cuerpos celestes. Pero creo que es una muestra de un enorme talento para narrar y construir una historia íntima que indaga en una galaxia fragmentada y asfixiante. Creo que cumple con creces en una misión de ser buena ciencia ficción, una space opera en el sentido más claro del término, con ambiciones cósmicas y rama personal. Y por ello me he sentido impulsado a hacer este video y recomendarla con creces, con la esperanza de que, en este vasto y opresivo universo, alguien se cruce con esta recomendación esporádica. Este mensaje en una botella en el océano sin fondo, que es Internet, y decida prestar atención a una obra delicada e inusual, pequeña en tamaño, pero con un corazón enorme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!